Niña, buenas, ¿qué tal está la venta? Sí. ¡Uepa, ya anda! Con ganas, con ganas, vamos. Hola, hola, mis queridos amigos. Nuevamente en un video más. Esta vez, 31 de diciembre. Fin de año, en pandemia, con las debidas protecciones, con la debida distanciamiento social y todo eso, ¿no? Pero nuevamente vamos a hacer un video de cómo se vive este 31 de diciembre aquí en la ciudad de Loja. Queremos llevarles cuáles son los pormenores de esto, ¿no? ¿Qué encontramos en la calle? ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Qué pasó con estas restricciones que también se dio a nivel nacional y dentro del COE también? Que no hay cómo quemar monigotes en la vía pública, no hay cómo hacer reuniones con más de 10 personas y todo eso. Todo está perfecto, ¿por qué? Porque estamos tratando de evitar que se propague este virus. Entonces, este video es para eso, para mostrarles a ustedes cómo se vive el 31 de diciembre aquí en la ciudad de Loja. ¡Vamos! En ese recorrido que estamos haciendo podemos ver que casi es un día normal, o sea, se llevan las cosas normal, hay locales abiertos, no todos, sí, pero algunos o la mayoría están abiertos, están trabajando. No hay mucha aglomeración de personas en las calles, entonces, podría decir que este 31 de diciembre aquí en Loja se está llevando de forma normal. Quiero buscar dónde está la gente apostada para ver esto de la venta de monigotes, la venta de juegos pirotécnicos, la venta de los famosos interiores. A ver si todavía en este año hay esto de la venta del interior amarillo, el rojo, y bueno, un poco de creencias que se manejan en estas fechas, que también quiero hacer un recorrido y quiero conversar y compartir con ustedes esos temas, y si ustedes saben de otras creencias, de otras cábalas que se hace este 31 de diciembre, háganos saber, escríbanos a nuestros correos y cuéntenos qué es lo que hacen ustedes en el 31 de diciembre. Dímelo, dímelo. Tócalo, mamá. Una hamburguesita, unas papitas, un juguito, a la tana de conezas. Y en verdad miren que hay muchas, muchos ya locales comerciales con el entral de la tarde que empiezan a cerrar ya, y también tienen razón, ¿no? Cada quien y todos debemos de estar en este día ya en familia y todo eso, pero todavía hay algunos locales que están abiertos. Vamos a seguir recorriendo, aún no encontramos el lugar donde se han dispuesto, donde se han ubicado los monigotes y todo eso para hacer la venta y eso. Creo que no, no, no hay. Bueno, vamos a seguir buscando. Lo que sí nos debe de faltar en este fin de año son luces artificiales, esas cábalas de los interiores, el vino, bueno, y un poco más de cosas que hay. Vamos a ver qué nos dice la gente y qué conocen de estas cábalas. Sigamos. Estamos en un lugar donde sí, ahora sí hay bastante comercio y encontramos de todo. Bueno, me ven con lentes, no tanto porque uso, sino por protección, por seguridad. Aquí hay bastantes personas y todo eso. Y ya encontramos de todo aquí. Aquí hay personas que están haciendo comercio y lo que estábamos buscando justamente que son las luces artificiales. Vamos a ver si compramos también nosotros, si podemos festejar este fin de año como se debe, con luces, con algo de pirotecnia, claro, siempre y cuando teniendo cuidado con los niños, eso debe de manejar los adultos. Vamos a ver, si conversamos un poquito con la señora también, a ver cómo le está yendo en este 31 de diciembre. ¿Qué tal le está yendo doña Alexandra en las ventas hoy día? Está mal, hay baja venta, no como los otros años. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay mucha venta? No sé, yo creo que es con la pandemia no hay mucha venta. ¿Crees un dólar, mi amor? Se ve que hay también bastante control, hay policía. bastante. O sea, no han molestado hoy, pero igual no hay venta, está baja. ¿Qué nomás ofrece usted? Cuéntame. Todo lo que ve. ¿Qué nomás? ¿Qué son esos? Explícanos un poquito. Estreña, triángulos, volcanes. ¿Qué hace cada uno de esos? Truenan, esto es luz, casi todo es luz, casi poco es, o sea, peligroso, de ahí solo es luz, solo es luz. ¿Bien? Sí. ¿Y los precios, cómo están los precios? Baratos, es todo barato, de un dólar en adelante. ¿Ya? Sí. Bueno, por ahí parece que sí hay juegos artificiales fuertes, fue un sonido fuerte, no sé si se escuchó en la cámara, pero bueno, seguimos nosotros, entonces, ¿no está muy buena la venta ahora? No, no, no está muy buena la venta. Esperamos que para más tarde se ponga mejor. Ay sí, ojalá, porque si no, se queda esto, y esto igual se guarda de un año para el otro. Perfecto, ahora sí nosotros también vamos a ver si hacemos nuestras compras de fin de año, ya vamos a ver qué llevamos, ya les explico. Bueno, hemos comprado también ya nuestras luces artificiales, a ver si despedimos bonito el año también nosotros, y seguimos como se ve, mire, hay bastantes, bastantes personas, hay bastante comercio, es bueno por una parte porque así se reactiva el comercio nuevamente, pero también he llamado a que tengan un poco más de precaución, que se cuiden, que usen mascarilla, que tengan el distanciamiento social, que se pide siempre, pero bueno, así es el 31 de diciembre aquí, con esta pandemia, y seguimos, vamos a ver si nos encontramos con los ponigotes y años viejos, que hacen. En este sector es donde existían, bueno, todavía se ve un poco, no hay muchos como antes, que venden interiores, que venden ropa para estas cábalas de fin de año, pero ya no hay muchos, miren, antes había, bueno, ahí se ve un poco una señora con interiores amarillos, interiores rojos, las uvas también están ahí, pero ya no es mucho como antes, ya no, ya, ya ha pasado ya esos hábitos, también por el problema de la pandemia que tenemos ahora, que ya no se está utilizando mucho eso. Niña, buenas, ¿qué tal está la venta? Fécil. ¿Qué pasó? La venta no quiere, porque dice que le cobran mucha multa, ¿y qué van a hacer ustedes con todos los años viejos? Guardarlos. ¿Cuánto sale un año viejo? 15 dólares. ¿Cuálquiera? De cualquiera. ¿Hasta qué horas van a estar? Hasta la hora que se pueda vender, hasta las 10 me imagino. Perfecto. Feliz año, muchas gracias. Gracias, muy amable. Siguiendo con el recorrido, encontramos otro lugar donde están vendiendo años viejos, donde están vendiendo motibotes, aunque ya conversamos un ratito con la señora y nos dice que no, no está tan buena la venta, lo mismo que nos dijo una señora en la parte del centro de la ciudad, pero vamos a ver qué nos dicen y qué nomás encontramos. Se puede ver monigotes de todos los tamaños, colores y gustos. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Qué nomás tienen? ¿Qué nomás ofrecen y cuáles son los precios? Tenemos este, ahora de 10, de 8 y de 5 también, lo que es el pequeñito de allá. ¿Están haciéndolos también ahorita ahí? Sí, porque también si sean más pequeñitos la gente compra. Ahí es lo que más sale. Sí, lo que más sale. Bueno, esperemos que durante el transcurso de la tarde y noche todavía se sigan vendiendo. Sí, se termine de vender, ojalá. Muchas gracias, niña. ¿Cómo ven? También hay caretas, cabezas. Vamos a ver cómo va a ser, señora. Acá está haciendo justamente un año viejo. Vamos a ver cómo está. Buenas tardes. ¿Confeccionando un año viejo ahorita? ¿Qué tal están las ventas? Ya está regular. No están buenas, bueno, pero. Ya. Ya están. Pero lo que me dicen es que más piden los pequeños. Sí, los pequeñitos para poner las motos, eso. Sí, las motos. Ya. Perfecto, vamos a ver. Los que piden más me dicen que son los chiquitos. Sí, todos están haciendo ahorita pequeñitos porque es grande, casi está un poco medio. Es casi fuera de eso que hay que comprar el periódico. Comprar el quintal, está... es gasto también hacer los años viejos, no solo es una ganancia, ¿no es cierto? No, si es escaso, mire, está en el momento para la tradición, eso. Fuera de eso hay que comprar porque tal es el periódico. Este es otro sector de la ciudad de Loja donde años atrás se realizaban concursos de años viejos, se realizaban exposiciones, una pequeña feria y todo eso, pero este año, como se puede observar, ya no hay. hay muy pocos, muy pocas personas realizando ventas, luces, algo de monigotes y todo, pero ya no es, en verdad, como el año pasado. Sí se observa también personas que están haciendo las compras para este 31 de diciembre, pero la economía está todavía un poco golpeada. ya al pasar por una de las avenidas principales de aquí de la ciudad, nos encontramos con algo que nos llamó la atención y ¿saben qué? Nos alegró, la verdad, sí nos alegró. Hemos visto que algún grupo de jóvenes se han reunido y se han disfrazado ya de viudas. No sé si está prohibido, no sé si está permitido, no sabemos, pero ellos ya están listos para poder empezar a hacer este show que se hace todos los años. De hecho, me estoy dando la vuelta para ver si puedo grabar un poco de lo que hacen para poderles mostrar a ustedes también cuáles son estas incidencias de este 31 de diciembre. Vamos a ver, regresemos a ver cómo están y a ver qué ofrecen. Claro, y también recuerden, con sueltitos para poder pasar. Si no dan, no pasan. Así que, vamos a ver qué pasa. Ya están los jóvenes listos, metidos en su papel. No sé si les nace, no sé si les aflora, o es el gusto mismo de este 31 de diciembre de ya salir, de terminar este 31, terminar este 2020, que no ha sido tan bueno, que ha sido relativamente complicado, para todos. Entonces, vamos a ver qué pasa con estos súper jóvenes que están bailando. Vamos a ver si podemos conversar con uno de ellos. Eso es, Chau. Bien, hola, hola. Miren, miren, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Lástima que está casado, porque me gustó full. ¿Es el bebé que dimos a luz? El mismitito. Qué lindo, me abrazo. Los quiero ayudar. Muchas gracias. Chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal el 31? Cuéntanos. Ya, porque el policía al principio no nos dejó hacer. ¿Ya? Pero estamos aquí porque tenemos que sacar algo para el fin de año. ¿Qué quieren hacer? ¿Para qué es lo que recolectan? Para nosotros mismos, para gastar en comida, para el máximo. Saludos, 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 listos. ¡Feliz año, bendición! ¡Feliz año, mi bendición! Esas son las alegrías, los minutos, por lo menos, que nos dan y nos dejan por lo menos divertirnos, ¿no? Que nos dejan divertirnos, que nos hacen olvidar de todo esto que estamos pasando. Ya pasamos unas viudas, como vieron, hay que pagar. Chicos, personas, amigos, que vayan a salir un 31 de diciembre sin suelto en el bolsillo, no van a pasar. Así que mejor hagan descambiar uno de dólares, en centavos, pero salgan con sueltos en el bolsillo. Bueno, amigos, ya una vez que hemos hecho este recorrido por la ciudad de Loja, mostrándoles cómo se está viviendo, cómo se vive este 31 de diciembre aquí, nosotros también ya nos empezamos a despedir porque ya tenemos que regresar a nuestros hogares a preparar nuestro viejo, a preparar algo de comer y para pasar en familia, ya que estos tiempos es de compartir en familia, de convivir con ellos, de disfrutar estos momentos que en medio de todo esto se nos dan. Entonces, chicos, ya saben, nosotros estamos aquí para poder mostrarles todo lo que ustedes quieran, lo que es turismo, lo que es gastronomía o lo que a ustedes se les ocurra. No se olviden de escribirnos y de seguirnos a nuestros correos, a nuestra página, al canal oficial que tenemos, está como Turistian 593 en YouTube, así mismo nos encuentran en Instagram y en Facebook estamos bajo Loja Informativa. Esto es lo que se ha podido mostrar de este 31 de diciembre aquí en la ciudad de Loja. Así se vivió este 31 de diciembre, este fin de año, despidiendo este 2020 ya y augurando para todos ustedes éxitos, bendiciones y sobre todo salud. Y recuerden que personas como tú hacen girar el mundo. Nos vemos en una próxima. Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas.